bienvenidos amigos a la final señor donde tenemos a evan pabelesky versus haruko omehara cabeto que más os están enfrentando a continuación un segundo se está enfrentando por parte de hara haruko un guard ex por parte de evan un rey drago vista con orgemon de planta yo te digo los previos rapidito porque son energía planta fuego planta rey drago ultra bola y profesor research y por el otro lado tenemos a cola grito armen y yo no energía oscura vas hija y ralz ahora voy a bajar volumen al lolo está difícil pagar de waa pagar de waa muy difícil jugar enfrentarse a rey de papu drago depende o sea igual siente que el garde tiene juego puede ganarle a largo plazo porque claramente gar de nuevo más agresivo esperemos que jugará doble mana fee tal vez porque recibieron un cure a tres kirly o a tres ralz terrible y bueno el rey drago también hace estragos contra garra si yo te hace un draga pool y va repartiendo contadores yo incorporaría crecelia porque si te quita y cinco contadores al tiro pero igual te deja uno en el mana fee igual te lo va a matar el retorno así que no o sea yo creo que lo que podía hacer es ir dos por dos con la garde es más muy un jugador y matar un orgepon después con la grito también lo puede hacer también el tenis que tomar tus dos premios y que el rival no te robe dos premios ahí tienes que ser bien mesa tienes que quizá evitar jugar algunos poques jugarlo y que utilicen que se usen al tiro un problema que tenéis que ponerte contadores con los chicos los dejáis a rango quedan a rango del draga pool es complicado el match ojo hararu a haruku a ruku a ruku a ruku está difícil decir el nombre con tatsugiri versión japonesa su vida a la final con una hora más es raro es muy japonés el tatsugiri en garde en versión occidental no se no se ve mucho no se ve mucho claro o sea igual te da consistencia hay turnos en los que claramente no va a pegar pero igual es como bien japonés el sushi como decía el sushi jajaja tú dices que marca registrada jajaja que esa que se cagara el tatsugiri es raro porque tenis o que jugar patineta o tener la energía en mano todos los turnos y a veces es mejor poner la energía en el garde grande para poder reducir esos 20 de daño no sé a mí no me termina de convencer o sea sé que es bueno pero no es que cuando partís con él adelante buscar un soporte buscar una iono te puede dar el win también o sea no el win pero te puede dar el la disrupción necesaria era quizás es como lo que hacía antes el Mew si el Mew celebre hecho solo que este no se puede cargar con garde es distinto hoy el tatsugiri adelante puede ser el el para que pique le ponís la energía al disco evolucionai y no perdís ningún pokemon psíquico perdí el tatsugiri no pero ya hizo su pega que era conseguir partidario conseguir ese arven que creo me imagino que es lo que va a hacer ahora pero hace muy un cudo y está hermoso ese no ha llegado ese no ha llegado a cabo todavía no Manel como no llega pa que se le mente misón hey gracias por sus beats señor guaita que hace el tatsugiri profe el tatsugiri revisáis el tope del mazo y sacas un partidario y lo dejas en la mano si ya está ojo el garde funciona en Japón porque tienen otra metodología de juego en América es más agresiva la estrategia claro se juega distinto de repente un poco más seguro y como el mejor de uno sí más consistencia uno ve algunos decks tienen ciertos cambios no sé veis mucho más research o cartas que le den así como mucho robo porque claro o sea no es como cedo y como la otra perdís no po o sea no podís brickear no podís mucho brickear bricaste y perdiste ya la ronda en cambio en accidente brickei una y podís ganar la siguiente si por eso en otros mazos también se ve el doble roto r te gustaría un formato de un veo un veo uno a mí por lo particular no mucho a mí tampoco me gusta tanto pero o sea hay que prepararse cambiaría un poco algunos más o sea tampoco es como que cambie tanto el meta pero si alguna pero si alguna afinar un poco los decks quizás sacar alguna stage no sé poner otra stage etcétera etcétera si o sea me gustaría no en torneos grandes pero si jugar un casual mejor de uno porque además también por el tiempo de repente uno va a jugar un torneo cuatro rondas salí super tarde salí super tarde pero eso igual pues brickeaste y perdiste si depender de la suerte no me llena mucho nooo como los lanzamientos si juegan el mejor de uno a mí no me gusta no a mí tampoco prefiero jugar el mejor de tres se está pegando mucho no se pegue no se pegue no se pegue el stream no gg azul voz order no un cabal ult no se pegue y buscará un reglito ahí se me quedó pegado a mí también gg's si el si el rey de cago pega ahora llure me escucháis no verá si te escucho a ti ah ya 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 sigue pero está pegado al stream o no 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 ah es que está inquieto es que está inquieto pero lo que pasa es que está pegado el esta cosa de acá no ahora está bien pero el ya lo que decía es que si logra pegar ahora colonia de cubren a las tres guardes osea a las dos guardes y el ralph si saca mucha ventaja espérate no vean eso que spoiler hey ahora nos quedamos con energía en el curem ahí está el rey drago bistar cierto mano hacia adelante si voz order vale ahí está la busco rey drago bistar con la ultravale ajá aquí era la final como en una hora más cuando termine esto muchas gracias terminé el tsg qué este más no debería ser tan corto ahora sí ahora sí se ve bien hey perfecto hey uuuu la tiene o no la tiene uuuu una agudra no la tuve nooo no se ve ahora sí se ve ahora sí se ve el chilenino llegó a las finales yes sir no se me pega de nuevo hey va a bajarle la calidad anda a reiniciar el router pues sí yolo yo te voy a decirle a mi señora que se conecta la al 4k no al 5k ese a todos es que también se me pega este porque por velocidad por 1.5k también puede ser sí porque consume más consume más rápido viva chile somos el mejor país de chile se viene la historia ojo se pega caleta ahí se pega menos cuando la nueva rotación debería ser el próximo año abril más marzo qué ediciones quedan vivas desde scarlet dan violet más receta ¿no? sí sí se va a silver temple hacia abajo de silver temple y rayos se nos va a lujia se los va a los victor se nos van los victor se nos va el rey y drago se va a rai se va a loson no no jay toro ¿qué hacer? llorar sentadme con kudori ojo mkudori con kudori ey esta buena esa jugada porque a rey y drago le cuesta salir de adelante a menos que sea con cambio si si me digan la moneda pero es que si se pega a sí mismo ah no tiene espacio en banca si se pega a sí mismo hace que necesite menos contadores el drift o el colagrito claro podría llegar incluso con lagarde en algún momento puede seguir moviendo contadores 19, 20, 21, 22 24, 25 no es igual podría ser podría ser se vaya a curar no sé no tiene como curar el drago no tiene como curar el drago claro no tiene como curar una amenaza una amenaza si que tiene el contra lagarde y el charizard radiante mmm porque le puede pegar dos 50 se va para atrás y y dragapull claro pero hay que contar y el mkudori el mkudori es como el que te salva de te va curando entre comillas ah y por eso se esta jugando dos mkudori a veces po bueno ahora o vistas vistas claro porque el mkudori es una carta que te ayuda a llegar los daños al 2-10 por el con lagarde se cura me siento que es una buena incorporación en el mazo y de hecho igual es una buena incorporación para algunos mazos control pueden con un jugador un ataque bien versatil y el ataque no deja de ser malo tampoco es un ataque que sea un ataque que sea demasiado potente pero algo así cuanto falta para que juegue el chileno juega eh juegará como en cuarenta minutos o una cosa así no se ve cuando termine esta termina esta termina esta revisa la oficial porque si me meto yo se me pega el chileno hasta que lugar avanzo va a... tiene que jugar la final al mejor de 3 las finales son las finales son al mejor de 3 no top 8 son al... todo el torneo ha sido mejor de 3 ojo muchas gracias bienvenido al TSG te quedan 39 minutos al... al combate al combate estamos atrasados a un 20 yo creo que... ah lo reparte así para que no se los pueda quitar con el mukidori que para dejar daño claro se va a hacer daño alguien se los saca a la kirlia le mata al... el manafi yo creo que el mukidori ¿cuanto vive el mukidori? 9 110 110 no tiene que hacerlo dos veces al... oye y si... que pasa si empieza el combate del... del feña y nosotros estamos acá? lo cortamos nomas al F4 se le salta así que no se preocupen sale el feña en la transmisión y al F4 vale venga mas que... de Mr. Toro que mas o de Mr. Toro eyy respete ultrabol a ver que busca cola grito Dreadflow otro mono ojo ay que bonita esa energía de... serio piño tex chary vendiendo chary todos vendiendo chary busco mono para limpiarse mano y su sello pero no va a pasar para limpiarse... para botar cartas en realidad si pero igual un doble de mukidori igual le hubiera estado bueno ojo que el mukidori no tiene energía oscura pero eso esta para atacar ah no no tiene cargado a que eso te refieres si 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 pero debe tener oscura en el mazo eh pues... tiene uno en los premios cierto por eso para botar la energía con harta fe hoy día con harta fe se puede todo es la fernando uneta ahi esta clefke no? no no drift pa que chay estoy un poco ciego harta fe no hay que aparte esta borroso te escucho borroso el festejo de ayer nos dejó tocado como va la predic para el hoy contra el Brahma? ufff esta complejo pero no es posible gane fernando gane fernando gane fernando tiene que ganar fernando pase sea como sea tiene que ganar fernando fernando le pones 10 contadores y eso cuanto seria? 300 300 porque son 30 por cada contador el tema es que ahora claro el rey el tecado puede responder no se bueno no se si lo haga por la mesa que tiene pero con un traga pool y apoyarse mínimo dos premios mhm a ver ese driftline tiene mucho daño si ah tiene un un rey y drago medio cargado ahí oye pero rey y drago no usa los vacuum cierto? no he nunca visto un los vacuum rey como para reventarlo se debilita solo? no claro no primero yo no lo he jugado si puede ir a ver que los vacuum es una carta muy buena pero yo diría que no le falta una energía a ese rey y drago y el hacerlo vistar ojo a ver a ver se ha dejado lucha a un curent en este momento tampoco estaría muy mal curent colonia? si porque le matai el pescado le matai el el pescado curent y le matai el trifling entonces quedaría sin robo quedaría sin juego quedaría sin juego porque ya con la garde con el monkodori tiene ultra en la mano se la juega de la yono pero tiene rey y drago en el mazo? si si ahí esta sale iba a salir si o si iba a salir si o si iba a salir si o si muchas gracias bienvenida al tsg estamos haciendo la previa para la final del del fernando si fuentes tenemos que alcanzar la final capital la voy a poner 1.75 va a ser speed runeada esta final señor bueno rapidisimo pega con gudra no esta pegando con dragapull asi aguanta cualquier daño porque tiene que pagar 2.80 aguanta 80 mas cierto? 3.60 ajá y con nada llega con nada ni trifling trifling ah no no trifling con capa no la con capa podría ser doble doble monkodori trifling 3.30 3.30 ya po y el doble monkodori ahi podría ser claro con doble monkodori podría ser llegar a que hora juegas fernando en como 30 minutos mas aproximadamente fernando fernando en el stream quedan 32 minutos vale y que mas esta usando fernando fernando cifuentes llego a la final con ferro puas con tiranitas del futuro exacto el irontown y eh tuvimos un pequeño spoiler no ojala que no sea asi anulo bufa la final junior fue ferro puas contra eh ancient box pero era distinto exacto porque la versión que vamos a que va a jugar contra fernando el del japo es con bramaluna ix una versión que utiliza pues andy piquito como se llama el fecha round que utiliza guacabili si usa mas cositas para mas de dos premios en cambio la ancient box solamente de un premio y ahí estaba muy muy difícil muchas gracias Sergio Avalos por volver volver a hacer o mantener la membresía el mas capo el mas capito no colonia curem curem estuviste pidiendo curem en todo el combate capito me dijiste un curem aquí un curem allá pa curem en la ultima jugada eh jejeje compro bramaluna ojo ojo venir un producto que era pasado con ese producto que cosa? el producto del bramaluna mmm mmm pero le van a sacar el maso el Iron Town si van a poder conseguir el maso de van a poder conseguir el maso de Fernando Cifuentes en la próxima temporada que va a tener su versión firmado ojo Fernando inventando su firma jejeje como le fue el chileno el chileno juega en media hora más pero Fernando como que se pega se queda pegado el otro stream si lo se un poquito creo que queda muy rápido si es que porque va muy rápido todavía no se pueden ver las barajas todavía hay osea algunos jugadores lo han subido en sus redes sociales pero todavía no están en limitless solamente deberían mañana yo creo como que va a estar como que va a estar se gana hoy? si, obvio vamos, vamos ahí está tenemos Ralph vs Reji Drago uuuhh ahí descarta al final lo conoces a Fernando? si, de toda la vida hemos comido completos juntos en un local que tenía piso de tierra pegajoso por el aceite miráveis … la fecha sale para comprar que fechas sale de los mazos para comprarlos Southwest Próximo año, ya debería ser No, fin de año Porque llegaron este año Salió el de Troll Reclef Salió el de Vance Kelly Había un Lucia también, creo La música que estás escuchando De fondo la estás escuchando online No la descargué Vamos, Fernando Vamos, Fernando ¿Por qué decimos Fernando? Porque los gringos No pueden decir Fernando Dicen Fernando Fernando ¿Algún Charizard? ¿El que se coló en el top 8? Nada, ningún Charizard Fueron 4 Regidrago Un Electrofuria Un Brahma Luna, un Ferropúas Y un Miraidón Y el Miraidón entró invicto Hola, hola Aaron Mardones ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? El Miraidón realmente sufrió Ojo Ojo Sucurem 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 Nunca se hace el primer ataque ¿Cierto? Yo diría que no Al menos estoy muy mal ¿Qué más te recomiendas para volver al juego? Partiendo de la base Que jugaba Giratina Lawson hace unos meses Puede seguir jugando Lawson Giratina De hecho No ha cambiado nada Giratina ¿No? ¿Qué sí? Sí Sigue siendo lo mismo Te quitai el pacto de Pic Y te poní Un Ursa Luna El Day de Aerotorn Resurgiendo de la muerte Me dijeron por aquí Que te mandaban saludos Abrazos por la espalda ¿Opa? ¿Quién? No, como el interno Saludos a todos Por la espalda Abrazos por la espalda No entendí No entendí la referencia No, yo tampoco A mí no Me da a entender ¿Quedan minutos? Sí Queda poquito Evoluciona los Ojo Agarda Yo te diría que la pongáis por dos Yo te diría que la pongáis por dos Ojo Caen los beats del Guaita La dan de Guaita Yo te diría que pusierais por dos La La partida De King Ay, si sale Sube rápido Quedan 36 minutos De combate Pero Ultra bola Para la Master Para la Master La importante Así es Métale ya la toro Yo te digo Métale ya la ¿Por qué se acabó? ¿Cuánto queda? En el oficial No te puedo decir Ah, ya terminó Ojo Grande Guaita ¿No tienes el mazo De Miraydon Para hacerle Sharingan? Ojo Eh Lo debe haber subido Parker A su Twitter Steven Parker ¿A qué hora juega el chileno? En unos minutos más Se viene Se viene En Diez minutos más Creo De estar calentando De estar barajando Preparando el deck box Contando las 60 cartitas Pasando la Deck check Muchas gracias Bienvenido al TCG Tienes que pararme un Cridori Ojo Chileno por las finales Sí Hello Hello Estamos chilenos Estoy nervioso Creo que no había estado tan nervioso De cuando el Otro Fernando Ahí estábamos allá Sí Era distinto Se siente igual Sí Igual Era lindo La gente Que estábamos viendo Cuando estábamos viendo La otra final La del regional De Chile Y El apoyo Y Ese Ese compañerismo Que se veía Dentro de la final Mucha gente no conocía a López No Pero la apoyaba Acá Igual Estamos apoyando Porque De nuestro país De nuestra comunidad Gana uno Ganamos No mentira Pero El triunfo es de Elo Por supuesto Pero claramente El apoyo está Pero no quiero que a alguien De nuestra comunidad Le vaya súper bien Oye Dime Y Los cap En Arica Y Kike Van a estar Son súper Tirados Entonces Tenemos un finalista Del mundo Dos campeones regionales Y Mr. Toro A Capito Y a Mr. Toro Y al Mauri Y al Top 600 Ey Ojo Mándanos A la gente de Kike Y a la Pues harta banda De allá Al mundial Caleta Harta de Kike Claro Jugadores Gente que acompañó A los juniors También A los Kenneth Salve a los Kenneth Lo más grande Claro Nos vimos ahí Celebrando Al Kevin Se vio en el video Celebrando Cuando ganó Y pasó a la final Fernando Puede hacer spam El 31 de agosto Cap en Ineco Sí Creo que vamos para allá Ojo Sí vamos Aunque lo único Que yo diré Que Como si El bar Favoreciendo Y Kike Ojo Siempre Eh Ah Referencia A fútbol Ojo Reggie Drago Campeón Senior No Que era No era Free Win Pero era mucho más sencillo Para Reggie Drago Ganarle a Garde Que para Garde Ganarle a Se me pega de nuevo Ya En vivo 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 Like Sub Para más contenido De Caritas Pokémon Perdonen por Espirunear La final del Senior Pero El tiempo Apremia Y nos toca ir a ver La final de Fernando 5% de descuento En ptsgostos.com Interesando código MrToro5 Acá me te dejo Hablando con el chat Yo voy a hacer Peace Oye Voy tú